Quizá las mujeres con las que has estado te han mentido para no lastimar tu ego, pero hay actitudes que delatan su experiencia en las artes del amor. Y es momento de que aprendas a reconocer estas señales, pues cuando todo está claro entre los dos, solo habrá una cosa por hacer, disfrutar en grande. Analiza este video y piensa en tu chica y la verdad será obvia. 10 puntos para identificar si una mujer es virgen o no. Ya no te podrá mentir. Número 1. Son más felices. Debido a las endorfinas, mejor conocidas como hormonas de la felicidad, que se liberan en esos momentos con la pareja, el estado de ánimo de una mujer cambia completamente, razón por la que siempre estará feliz y llena de energía. Número 2. Ojos, mirada con brillo especial. Las chicas que ya tuvieron encuentros de este tipo, tienen la mirada mucho más fuerte y pueden soportar fijamente la mirada de los hombres. Son más valientes, porque sienten más seguridad en lo que pueden lograr en todos los sentidos. Número 3. El andar. Su forma de caminar cambia radicalmente, se vuelve más pausada y el huequito entre las piernas se hace un poquito más evidente, pues mueve las caderas para con cada paso llamar la atención del hombre que les interesa. Número 4. Son más pícaras. Las chicas que ya lo hicieron son un poco más descaradas, no al grado de ser vulgares, simplemente ven la vida diferente, sin tanto tapujo ni vergüenza. Se vuelven más irreverentes, hablan sin pelos en la lengua. Número 5. Son más seguras. Este punto es más que obvio. Las jóvenes que ya no son inocentes, en lo que al sexo se refiere, son mucho más coquetas y seguras que las otras. Observan fijamente y hasta lanzan indirectas. No se andan con rodeos. Si un chico les gusta, hacen hasta lo imposible para que pase todo con él. Número 6. Suelen hacerse las santas. Cuando escuchan hablar sobre sexo, se hacen las distraídas. Y obviamente cambian de tema. Según ellas, se asustan, pero en realidad están valorando tus reacciones, para saber si te cuentan la verdad o no. Basta con que hagas un par de bromas al respecto para descubrirlas. Número 7. Identifican de inmediato las señales que les da un chico. Existe un montón de señales de que un chico quiere algo y no es dinero. Las mujeres que ya no son puras y castas, tienden a detectar mucho más rápido, por lo que se vuelven consejeras de sus amigas. Número 8. Llevan protección. Una mujer que ya lo hizo sabe la importancia de cuidar su cuerpo y no deja la responsabilidad a alguien que quizá solo se deja llevar por las hormonas. Siempre se previene por cualquier cosa que pueda pasar, pues quiere disfrutar sin tener que lamentar después alguna enfermedad o un embarazo no deseado. Número 9. Dirigen el acto y saben que las hace estallar. Una de dos. O ya lo hizo o pasa mucho tiempo jugando con sus manos para saber qué movimientos le provocan estallar. Y eso hace que no sea tan inocente. Te recomendamos que lo veas por el lado amable. Con una chica así no batallarás tanto para dejarla satisfecha y hasta terminarás más contento. Número 10. Pueden estar contigo un día y no recordarte después. Este punto es muy delicado, pero hay que ser realistas. Una chica que ya probó las artes del amor sabe que no necesariamente debe haber sentimientos para estar con alguien y perfectamente te podría utilizar para un encuentro, quitarse las ganas y ya. Es posible que al día siguiente no recuerde ni tu nombre. Y estos fueron los 10 puntos para saber si una chica es virgen o no. Si te gustó este video, por favor regálame un like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!